En esta etapa de menopausia, cuando hay una, como dicen, cuando bajan en cascada las hormonas, ¿también hay un reflejo en esta producción de neurotransmisores? ¿Hay una relación directa? Sí, claro. Claro que sí. Viene la cerebropausia. Ok. Así se llama. Así la bautizamos, ¿verdad? Hace años. Y, bueno, ¿de qué se trata? O sea, esta parte en donde, sí, hormonas, pero no solo hormonas. No, y es que también son hormonas los neurotransmisores. Ok. También. Y también la diabetopausia viene porque te bajaron las hormonas. Lo que pasa es que el metabolismo de tu cuerpo, o sea, lo que es cómo funciona tu organismo, que ese es el metabolismo, también una parte lo rigen tus hormonas sexuales, tus hormonas de mujer. Porque si nos ponemos a recordar, por ejemplo, el tema de obesidad, porque estoy subiendo de peso en mi etapa madura de los 45 en adelante y no puedo bajar de peso. O me tengo más riesgo de que mis niveles de azúcar se vayan yendo hacia el límite máximo. Porque ahí es el funcionamiento de tu páncreas. También tiene que entrar en acorde con el estradiol, con la progesterona, con tu tiroides. O sea, es una cascada de hormonas, es un equilibrio de hormonas en conjunto. Entonces, ahí precisamente, hay muchos médicos y tienen razón en decirte, hago un perfil tiroideo porque veo que subes y subes de peso y no bajas. Vamos a ver si no tienes un problema de hipotiroidismo. Pero resulta que tu perfil tiroideo salió normal. Entonces, tienes que voltear a ver a los ovarios, a ver a estas otras hormonas, si hay alguna falla ahí y son las que te están llevando al aumento de peso, que no puedes bajar o que tus niveles de azúcar, por más que te cuidas, no se están controlando. Entonces, ahí es donde es esa relación del funcionamiento de tu organismo en términos generales con las hormonas que fabrican tus ovarios, las del cerebro, etcétera. Y bueno, los huesos. ¿Qué tienen que ver las hormonas con esto? Tu hueso empieza a descalcificarse si no hay hormonas, sobre todo estrógenos y progesterona. Es que hay unos osteoclastos y osteoblastos en nuestros huesos que unos construyen y otros como que se descarapelan, ¿no? Como la piel, que la piel constantemente la estamos regenerando igual los huesos. Entonces, si tú no tienes buenas hormonas, no fijas el calcio. Imagínate la importancia de las hormonas. Entonces, las mujeres empezamos a tener osteopenia y luego osteoporosis. Básicamente sí, o sea, las hormonas van a tener estas hormonas, estos estrógenos, van a tener una influencia muy importante en la densidad ósea. Entonces, al haber deficiencia de las hormonas, sabemos que son mensajeros químicos, señalizadores muy importantes que en este caso nos van a ayudar al recambio, al recambio del calcio, al recambio del fósforo y al recambio de muchos minerales. Casi siempre hablamos solamente de calcio y de fósforo. Sin embargo, hay otros minerales muy importantes que son necesarios para formar la matriz ósea. Aunado a que, por ejemplo, mujeres que fueron multiparas y que hubo un desgaste de calcio o que hubo un desgaste que no fueron a lo mejor suplementadas durante los embarazos, pues obviamente van a tener un mayor riesgo de tener disminución de la densidad ósea. Por lo tanto, bueno, también es muy importante tomar en consideración la famosa vitamina D3, que también nos va a ayudar a fijar el calcio. Y es otro punto que a veces no tomamos en consideración, porque pensamos únicamente en calcio, calcio como sales inorgánicas, pero en realidad esta matriz ósea va más allá de un calcio y de un fósforo. Claro. Y la parte medular es la presencia de estas hormonas. Esos carbonatos de calcio famoso que creo que todo el mundo dan, que luego forman litos renales en lugar de ayudar. Y alguna vez contigo aprendí, Rox, que el hueso está constituido por 11 minerales, doctora. Con 12 minerales y sobre todo la hidroxiapatita, micropestalina, con citrato de calcio. Y de hecho, actualmente ya que se considera dentro de la medicina funcional la osteopenia o la osteoporosis como síntoma de menopausia. ¿Por qué? Porque te está reflejando que ese hueso se empezó a descalcificar, que es la osteopenia, y llegó a un grado grave de descalcificación, que es la osteoporosis, cuando tus niveles de progesterona se vinieron abajo y tus niveles del estrógeno se vino muy abajo. Entonces, como parte del tratamiento en la medicina funcional para recuperar ese hueso, a que vuelva a llegar a la densidad normal, pues aparte de los minerales, del calcio, que es la hidroxiapatita, de la vitamina D que mencionan, tus hormonas correctas. Ahí es un equipo, ejercicio, alimentación, hormonas, minerales, para que tu hueso se recupere a lo normal, porque sí es recuperable. Tengas descalcificación de osteopenia o tengas osteoporosis, sí vas a recuperar tu hueso a lo normal. Es un tratamiento en conjunto que te va a ayudar. Sí, es que eso que dices es bien cierto, Rox. Mucha gente o muchos médicos te dicen, bueno, esto hasta donde estamos ya, ¿no? Solo vamos a evitar que siga avanzando el problema. Pero sí hay una remineralización. Nosotros tenemos muchos casos de pacientes que tenían osteoporosis y en seis meses a un año, porque no es así de un día para otro. ¿Y depende del paciente? Claro, que además siga su tratamiento exactamente. Tenemos casos que ya no tienen osteoporosis, de gente que tenía osteoporosis. Entonces, sí se puede regenerar. Nosotros manejamos eso con ustedes, ¿vale? La medicina regenerativa, regeneramos, revitalizamos, renovamos, todo se puede, pero pues sí tienes que hacer cambios drásticos en tu forma de alimentación, en tu forma de estilo de vida. Y es la última oportunidad que tienes, ¿verdad? Si no quieres estar en un hospital, ¿verdad? Sí, no tiene que ser integral. El hospital definitivamente tiene que ser integral y algo que comentaba también es la parte emocional, ¿no? La parte emocional que también están influenciadas por las hormonas. A veces no nos comprendemos o a veces no comprendemos a las mujeres que llegan a estas etapas y que pensamos, pues bueno, o sea, ya estás menopáusica, ya es normal, ya es como un patrón, ¿no? Ya es una forma de verlas, pero en realidad, como dices, se puede vivir una menopausia feliz, una menopausia maravillosa teniendo todas estas herramientas. No sé, alimentos, suplementos, vitamina D. Apenas me enteré que es una prehormona también, fíjate. La vitamina D es impresionante. La hidroxiapatita, ¿no? La hidroxiapatita, microcristalina, pues la soya, las isoflavonas de soya también como alimento. El tofu, que es muy bueno para todas las mujeres asiáticas, están súper bien porque comen mucho tofu. ¿Qué otro alimento puede ser? Ayúdenme, doctora. No, y en la alimentación es bien importante cuidar tus horarios porque, claro, tenemos antioxidantes, tenemos vitaminas, tenemos proteínas, vegetales, las mismas hormonas, pero tu estilo de alimentación, tienes que cuidar tu combinación, tus horarios de alimentación, qué actividad física te gusta, cuál es la que te agrada para que tú también la incorpores en esta nueva etapa de tu vida. Eso también es parte de todo el entorno porque, claro, la base es, vamos a darte tu tratamiento que tú requieras hormonal de acuerdo a tus necesidades porque los tratamientos son individuales para cada persona. Cada persona es diferente, cada mujer es diferente. Entonces, va a ser muy individual tu tratamiento hormonal, pero tú también tienes que hacer cambios, como le están diciendo, incorporar ejercicio, el que te guste. Tu alimentación cuida tu variedad de alimentos, tus horarios de alimentos, tu cena también cuida en qué horario le estás haciendo, tus vitaminas, cuáles necesitas, tus aceites omega 3 a la mejor. O sea, ahí vamos viendo cuáles son las necesidades de acuerdo a lo que tú necesitas para poder hacer la recomendación de suplementos. Claro, y esto yo creo que es el meollo de este asunto. ¿Cuándo vamos a lograr una menopausia maravillosa? Cuando verdaderamente un especialista se haga cargo, identifique paciente por paciente cuáles son las necesidades específicas, porque de repente sí pasa que, bueno, pues ya te recomendaron la progesterona y entonces, no, como la tienes bochorro, ponte esta. Póntela. Sí, claro. O sea, de repente, digo, hemos vivido así mucho tiempo. Claro, sí, claro. Algo te funciona y como te funcionó, a ti quieres compartirlo con todo el mundo y que todo el mundo se sienta como tú, pero pues puede ser un caso incluso contraproducente, que pueda generar un problema mayor en otra persona que tiene otras necesidades, ¿no? Por eso en la consulta la evaluación es eso, es individual. Cada mujer es diferente y los tratamientos igual, aunque la base son hormonas bioidénticas, o sea, idénticas a las propias, para que no tengas efectos contrarios, también esas dosis, ese tipo de tratamiento que tú vas a llevar va a ser muy para ti, diferente a la amiga, a la compañera de trabajo, a la vecina. ¿Por qué? Porque estamos hablando que vamos a cubrir tus necesidades, tus carencias para mejorarte, para mejorar tu funcionamiento, a tu organismo. Y luego fíjate que también puede pasar que empiezas con una inflamación, empieza a generalizarse la inflamación, por eso la artritis también tiene que ver, fíjate, con la menopausia, que empiezas a tener unos dolores y una inflamación y ¿dónde crees que radica toda la fuerza inmune? En el intestino, allí es donde está el 70% de la fuerza inmune y pues le damos pan de trigo, leches, esos quesos de vaca, que nosotros también lo que buscamos es que aprendan a saber que las inflama, porque es terrible de repente que todo se te inflama y puedes morir de una inflamación generalizada que nadie se lo imagina una simple gastritis, que dices, ay, pues tengo gastritis, pues no pasa nada. Luego resulta que esa gastritis te hace un ERG, que es una enfermedad esofágica que te puede ocasionar cáncer, así nada más de sencillo, ¿no? Entonces, pues está terrible que nadie de nosotras lo sepamos, aprendamos a saber que nos inflama, porque luego ni le hacemos caso a nuestro cuerpo y pues vienen todas este tipo de enfermedades que nunca te imaginaste que fueran a ser tan graves, ¿no? Y ya cuando ya empiezas a ser más grande, ¿verdad?, de edad, ya se te acabó el recreo, ya no puedes comer nada de eso. Y te resistes, ¿no? Entonces, sí, señoras, las invitamos a que aprendan a conocer su cuerpo, a escucharlo, y aquí con la doctora, con la doctora Herrera, con la doctora y también tú, que hace unos colónicos maravillosos. La verdad es que de ahí empieza, del estómago, en el intestino. Entonces, pues sí acudan con los expertos, como dice Maru, cada quien tenemos nuestra especialidad, ¿no? Por supuesto, y también el apoyo emocional es súper importante en esta etapa. Vamos a ir a una pausa comercial y regreso para preguntar ¿qué significa específicamente reemplazo hormonal bioidéntico? No le cambien.